Hoy jueves 7 de julio se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Suelo y Corpo Cesar envía varias recomendaciones, entre ellas disminuir el uso masivo de agroquímicos y además proteger las microcuencas en zona rural. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. Bienvenidos. La Procuraduría General de la Nación adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el OCAD PAS por cerca de 250 mil millones de pesos. El ente de control verificará si se habrían afectado los recursos de los proyectos PDET en los municipios priorizados para el posconflicto en el Departamento del Cesar y otras regiones del país. Dos mujeres fueron víctimas de un hurto registrado en inmediaciones al Estadio Armando Maestre Paballo. Las mujeres se bajaban de una camioneta, momento en el que fueron abordadas por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Los ladrones en segundos se bajaron de dicho vehículo y las despojaron de sus pertenencias. Hoy en Valiente CNC les tenemos la historia de Luis Fernando Martínez, un joven de 26 años que hace 6 en un accidente perdió una pierna, pero aún así continúa con su vida y hoy se dedica al servicio de mensajería. Yo iba bajando con la mamá de mi hija y venía un borracho y me atropelló y a raíz de eso se me complicó y tuvieron que amputarme la pierna. Hoy en el corregimiento de Boquerón, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, se realiza la socialización del proyecto de gas domiciliario liderado por la administración municipal. Hoy inician los diálogos propuestos por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. En Aguachica se congregan representaciones de los municipios del sur del Cesar. Mañana en Chimichagua se reunirán las comunidades del centro del departamento. El sábado 9 de julio culminará la participación pluralista en la capital del Cesar. En reiteradas ocasiones, el exalcalde del municipio de La Paz, Orlando Cruz, ha sido víctima del hurto de semovientes en la finca de su propiedad. Nos pelaron dos toros, entre esos había un toro F1, F1 que es puro. Un toro de 20 millones, nos pelaron una vaca y nos pelaron 10 chivos. Antes de llegar a los Brasiles, finca, mi reserva, la mina que le llaman. Bajo observación médica se encuentra un hombre que fue apuñalado por su sobrino en varias oportunidades. El hecho se registró en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar. La víctima de nombre Jorge Luis Cohen Oviedo, quien labora como vigilante comunitario, recibió seis puñaladas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el tórax, mientras descansaba en una vaca en su vivienda. El presunto agresor conocido con el apodo de Giranfales, sin mediar palabras, lo atacó al parecer por diferencias familiares que venían sosteniendo hace algún tiempo. Líderes defensores de los derechos humanos recibieron amenazas de muertes por parte de grupos armados. Esto a través de grafiti pintados a las afueras de sus viviendas ubicadas en el barrio Nandomarín de Valledupar. Hemos sido amenazados por las autodefensas gaitanistas de Colombia. El Frente José Manuel Martínez Peñate de las Autodefensas, donde nos dicen que nos van a dar de muerte por ser líderes sociales y porque nosotros también, para la vasta audiencia de noticieros CNC Noticias, yo soy del Consejo Local Político del Partido Comune. Por sobrecarga laboral, el sindicato de trabajadores de la DIAN seccional Valledupar le exigen al gobierno Iván Duque la firma para la ampliación de la planta personal a la cual se comprometió. Es de anotar que las protestas se realizan a nivel nacional. Porque el compromiso era, una vez levantada la ley de garantías, se firmaba la planta de empleo temporal. Ya llevamos tres semanas y la firma no ha salido el decreto. Para ustedes es lo nuevo del cantante Hélder Dayan y el acordeonero Lucas Dangón. El álbum, que a un día de su lanzamiento ha tenido buena acogida por sus seguidores, tendrá lanzamiento oficial el próximo 23 de julio en el Parque La Leyenda Vallenata. Para todos los televidentes del canal CNC en Valledupar, quiero decirles que este 23 de julio los espero a toditos totalmente gratis en el Parque La Leyenda para que vean el show del lanzamiento de Hélder Dayan y Lucas Dangón para ustedes.